¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda. Estoy aquí, ya me he bajado de la torrecita, he abierto el santuario y pensé que le había dado a grabar. Y nada, he intentado, la verdad es que me está costando bastante este santuario, no entiendo bien todas las piezas que necesitamos y no he sido capaz de desvelar bien qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo juntos y a ver qué pasa. A ver, tenemos que... Los dos corazones ha sido porque me he caído, no os voy a engañar que me he caído. Y, 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 y... Vamos allá. Hay que presionar esto para que se gire. Luego la cuestión es que... Hay que presionar esto para que se dé la vuelta y le dé. Entonces, sé que tenemos que quitar esto de aquí. Yo lo he puesto... Eh... ¿Dónde está? Aquí. No, eh... Del otro lado lo puse. Lo he acoplado aquí. ¿Por qué ahora no te quitas? Ah, vale, porque tenía que haber puesto lo de... No, tengo que ponerlo un poco más alto, creo yo. Aquí. He intentado lo de hacer uno de estos tochos y lanzarlo con esto, pero va a ser que no. Entonces, la cuestión es... Yo he puesto esto. ¿Vale? Entonces, al caer... Tengo que... Y no va. Entonces... La intencionalidad, eh... Es que yo he puesto... He intentado quitar esto de aquí... Y no he sido capaz, porque esto sería la bomba para marcarlo con... Para que se rompiese, pero no he sido capaz. Entonces, lo otro que me he hecho... Y que no ha funcionado, claramente no ha funcionado. A ver, pesado. Es como poner una barrera. Con esto... Aquí. Y aquí. Esto lo acoplamos aquí. Para que haga un poco pared y rebote. Pero ves, aquí ya me queda mal cuadrado, tío. Porque lo que necesito... Es... Ahí. No, tampoco. Es que ves, esto no soy capaz de orientarlo bien, tío. Lo otro que se me ocurrió... Es... Vamos a ponerlo... Darle en el momento justo. Pero claro. Darle en el momento justo. Sin hacer la pared. Me parece... Una salvajada que... Que es... Casi imposible. Para exponerlo aquí. Ufff. Está muy cerca, pero... Cuesta... Con una pared... Como esa de ahí, del lateral, tío. Sería lo ideal. Pero claro. Cuesta... Un huevo y medio. Sin la pared. Pero bueno. No. Pues ahora le he dado. Tómalo. Ahora le he dado. Pues... Casi nada. Este santuario, la verdad. A ver... Lo otro que se me ha ocurrido... Era quitar la placa esta de aquí. Pero no sé si puedo... No. Tengo que ir primero al otro lado. Ah. ¿Qué hay otra? Espérate. ¿Qué hay otra? Espérate. Que me las prometía ya muy felices. Espérate. Y claro. Lo primero que tendré que hacer... Esta parece algo más sencilla. ¿Sabes? Porque... No tengo más reto. Pero primero tendré que quitar... La mierda de... Esta, ¿no? La... La pared es a tocha. A ver... Si lo dejo caer... Tal que aquí... Ah. Lo mando para allá. Es que la putada es que viene para... El mismo sentido, tío. Tengo que darle... Cuando esté más en el bordecito. Tengo que romper eso. Pero... La verdad es que... No tengo ni fucking idea... De cómo romperlo. Porque puedo romper esto con flechas. Es que no quiero gastar... Flechas bomba. Es que... Es que... Es que... Es que... Lo que puedo hacer... Es... Subirlo... Ah, claro. Lo que puedo hacer es... Coger este otro... Y acoplarlo a este, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Y si no coger lo de la... Lo de la entrada... A ver... Eh... Quiero... Que te gires... No llego ahí. En serio. ¿Qué me quitas... El pico, tío? ¿Ahí me has llegado? ¿Será suficiente? Vamos a probar. Claro, vuelve a caer. Llego ahí. Es suficiente elevación. Vamos allá. Vamos a... Aquí. Y cuando... Ahí está. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y falta otro más? No, no falta más. Ya está abierto. Me llevo este cofrecito. Dime que ahora sí que se ha grabado. Se ha grabado. O eso parece. Vale. Pues... No os voy a engañar. No os voy a engañar. He estado... Tranquilamente 20 minutos... Antes. Cuando me he dado cuenta de que no había puesto a grabar esto. Así que... Nada. 20 minutejos ahí... Dale que dale. Intentando. Porque no entendía bien qué tenía que hacer. Y mira, ahora me ha llevado 10 minutitos. Pero bueno, en total una media hora que he invertido ahí. Venga, vamos a emitir esto. Y... Gracias. Orbe luminoso. Ya tenemos 4. Venga. El orbe te conté da fuerza. Pues mira, perfecto. Perfecto. Tu, 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 tu... Y me están hablando de comprar cerveza. Es que esta gente me lleva por la mala vida. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir... Hacia aquí. Vamos al amarillo. Vamos hacia el amarillo. Dijimos hacia aquí. Pero no tengo muchas flechas. ¿Hay que hay? Hay un cofrecito interesante. A ver si es un zarrete. Pero yo creo que era una plantita. No, a mí dejadme de en paz. ¿Vale? A mí me dejáis en paz. ¿Me dejáis de perseguir? Que voy a por esos santuarios de ahí. Vale, gracias. Cuando se va la musiquita, ya sabes que se te va. Vamos a coger comida. Es cosa mía o se rompen antes los arcos y las espadas y tal. Cuartel de Irule. A ver, ¿qué iba a hacer yo aquí? Iba a subirme a esto. Vamos a equiparnos cosas que no. Esto. Y ya está. Ah, sí, hay otro aquí. Incluso. No puedo porque está lloviendo. Este es el... No, hay dos muy cercanos. Mira, vamos a... Ah, es este con el verde. Ya está fijado. ¿Y dónde está el otro que lo acabo de ver? Está por aquí. Aquí. Este es el amarillito. Ah, pues me parecía que estaba más lejos. No os voy a engañar que pensé que estaba más lejos. Buah, me tiene que caer al ladito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Uno de estos. Creo que no tengo nada para fusionar. No. Así que... Nada. Vamos a este. Otro más marcado. Y vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos, básicamente. Porque tenemos que resolverlos. Vale. Ahora, del mapa. Se me ha quitado ya el colorcito. Puedo quitar esto. Y el verdecito también está cerca. Pues luego vamos a ir al verdecito y ya tiramos para aquí. Y listo. Yo creo que está bien, ¿no? Hacemos como tres de estos. Vale, entiendo que tendré que frenarlo. ¿Podré? Y ya está, ¿no? Me frena. Cinco flechas de madera que me llevo. Y listo. Y listo. Que listo. Y ahora necesito montar esto. Necesito girarte. A ver, ahí. Que estaba viendo yo mal esto. O sea, acoplarte. Y, 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 y. Aquí. Y ahora, así. No, así. Uy, macho. Estoy liando. Uy, qué mal me voy a llevar con esto. Ya os lo digo. Ahora. Y lo he girado ahí. Al revés, como no. Ahora. Esto. Qué manía tengo de darle al botón que no es. Me lo pongo. Tal que aquí. Me subo. Y tengo que. Darle a todo. Rápido. Rápido. Y sencilla. Y ahora tengo que quitar y desacoplar uno de estos. Y acoplarlo a este. Me tengo que poner los cuatro. ¿Qué? O. 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 a ver, acóplate tal que aquí vale, vamos a meter esto aquí por el que dirán ah, efectivamente tenía que meter esto aquí y lo que si no pillo es como esto en que lado, porque si esto va rodando como lo acoplo a ver, se me está yendo y me está fastidiando esto ¿de dónde vas? pesado vale este aquí y entiendo que necesitaré los dos que por algo lo expone ¿estás contando? y usted, ¿qué pasa? no está rozando por el raíl es complicado que no veo complicaciones no veo tío, si no te subo no veo ¿y cómo quieres que roce? ah, igual girándolo igual así ah, coño estaba haciendo yo más difícil lo que era vale pues hemos llegado bueno, bueno, bueno 10 minutitos cada uno ojito emitimos esto y y dos santuarios que nos hemos llegado vale perfecto vamos allá monstruos lizalfos yo recuerdo que quería subir aquí pero estaba lloviendo y no me dejaba a ver, ¿dónde está? si va en mi dirección lo llevo creo que no es en mi dirección porque nosotros vamos hacia el verde sí, nosotros vamos hacia el verde él quiere ir hacia allá así que va a ser que no es verdad yo quería subir a esto vamos a subir a ver si hay un algo de casualite a ver este llego con impulsos pero vamos a ver ese es que es más alto pero no veo nada y esa otra tampoco tiene nada así que nada vamos hay un molino ahí parece la bandera esa parece un molino alita y ojo vale perfecto vaya asigneas esto lanza oxidada que puedo yo voy hacia el verde ¿verdad? sí está el verde podría tratar de matar a estos pero me da como perecilla porque no veo cofre entonces me da perecilla vamos a pasar un poquito de eso vamos a coger la lanza y le vamos a poner una piedrecita de estas vamos a combinar él no va a ganar una mierda poniéndole una rueda ostras a lo lejos me parecía como un bicho muy raro vamos a por por el tercer santuario de hoy corto el vídeo por aquí lo subo me pongo a grabar otro también cortito disculpad va me van a solo más uno vaya caca santuario de yoshim vale pues tres santuarios que me he hecho bueno que me he hecho que voy a ello vamos a decirlo así no voy a cantar victoria antes de terminar el partido vamos a admitir carga bastante lento es lo que digo siempre yo no sé si es por mi propia mi propia consola a ver que pone formas eficaces tendré que pasar por aquí lo que viene siendo una x ahí mira que tengo la combinación en vez de esto ah no si ya está puesta ahí ahora derrotamos hacia el otro lado ya estoy liando de mala manera pero bueno a ver vamos a ponerlo vertical como yo quiero ahí así así sí quería yo así sí qué me mandará a mí a ver joe macho qué te cuesta link vale está aquí entiendo la forma o tengo que ir hasta aquí entiendo que eso es a donde tengo que llegar así que entiendo que estará en la otra sala a ver a ver y si pisi matavisi supongo y así también vale no porque es hacia este sentido oh no es que tiene que ser así vale verdad lo he vuelto a hacer al revés sí sí no hostia pues que ah primero claro primero cogete esto ¿qué te pasa Neil? me estás dejando muy mal en estos momentos ya no subes ¿por qué no se agarra? tengo que encajonarlo aquí a ver la madre el cordero ¿y por qué no te agarras? ¿lo explicas Link? ¿qué? ¿por qué no salta ese audio no veo un carajo me estoy liando de mala manera a ver así debería ser súper sencillo hay la madre el cordero tío aquí metido ¿y por qué no me dejas escalar a eso tío? debería ser sencillo subir a ice ¿no? pues se ve que no debo ser el único panoli al que le está costando esto oe macho lo que me ha costado porque a Link no le ha dado la gana de subir lechitas hombre el raudo no sé para qué pero fíjate tú si te lo dan justo antes de entrar a donde tienes que entrar por algo es habrá que meterlo como desde más atrás es que no hay punto intermedio o yo no veo punto intermedio y así es muy grande voy a meter primero una parte y después la otra estoy dándole ahí de mala manera es lo único que se me ocurre meter primero la parte de abajo y después meter la parte de arriba pero como ves es que no se me quedan un punto intermedio porque un punto intermedio de inclinación de esto igual tengo es mejor encajonarlo desde el otro lado es que debería dejarme así ahora girarlo tío yosini me cago en todo el yosini cada de las partes y ahora la otra vale es una trampa era una trampa primero tenías yosini Gracias. Este yo diría que Tengo que Algo así Joder, macho A ver, Link Es muy fácil ¿Pero por qué me saltas? Salta en diagonal Te estoy mandando Vale Oh, lo que me han costado, chaval 40 minutos Para 3 santuarios Y este me he tirado como 15 La Virgen María Vamos a omitir esto Vale, perfecto Y lo dicho, chicos Lo voy a ir dejando por aquí Porque el siguiente vídeo Vendrá ya al punto Donde tenemos que ir Y seguro que es más y largo Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Para los 3 santuarios Ha sido al final un poco lioso Pero nada Espero que el vídeo os haya gustado Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Espero que os haya divertido Y os haya entretenido Y nada Espero que Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Bye Gracias por ver el video.